Hola a todos, soy TomaGP y en este vídeo voy a resumir lo que ha dado de sí el noveno domingo de carrera de la temporada de MotoGP 2024, disputado hoy en el circuito de Sassenring, en Alemania. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos, podéis suscribiros, que gratis. Dicho esto, comencemos. En la carrera de Moto3, Colin Pager partía desde la pole, pero la victoria en el día de hoy fue para David Alonso. El hombre de la pole se fue al suelo cuando marchaba en cabeza de carrera, lo cual aprovechó el piloto colombiano que ha terminado por delante de Tayo Furusato y de Iván Hortolá. Cabe destacar una impresionante salvada por parte de Jacob Rolston tras un toque con piqueras y una llamativa caída por parte de José Antonio Rueda a la curva 1 que le ha dejado fuera de carrera, al igual que Rolston, que también cayó después del toque con piqueras y Luneta. En cuanto al campeonato, David Alonso amplía su ventaja 58 puntos sobre Iván Hortolá y Dani Holgado es tercero a 59 puntos. Colin Bager ahora es cuarto a 64 puntos tras haber sido décimo octavo en la carrera de hoy. En la categoría de Moto2, Celestino Vietti se hizo con la pole en la sesión clasificatoria, pero la victoria ha sido para Fermín Aldeguer. El piloto murciano ha vencido por delante de Jade Dixon y de Ayogura. El líder del Mundial, Sergio García Dolls, ha terminado en séptima posición. No han terminado la carrera Alli, Gannett, Van den Korver, Roberto García y Ben Schneider. En la clasificación del campeonato, Sergio García lidera con 7 puntos de ventaja sobre su compañero Gura y Joe Roberts es tercero a 24. Fermín Aldeguer con la victoria de hoy se encuentra cuarto a 39 puntos. En la categoría reina, la categoría de MotoGP, Jorge Martín partía desde la pole por delante de las aprilas de Oliveira y de Raúl Fernández. Martín hizo una buena salida y se mantuvo al frente por delante de Oliveira y de Pañaya. Luego fue Morbidelli quien se colocó en posición de podio. También vimos que Binder tocó a Mar Márquez en las primeras curvas y le borró la letra C de Ducati del Mono. A 24 vueltas del final, Villanay se fue largo, perdiendo así muchas posiciones y a falta de 21 vueltas se tuvo que retirar Fabio Dillán Antonio. Por delante, Martín continuaba tirando con Morbidelli en la segunda posición hasta que más tarde le adelantó Bañaya, algo que también haría Les Márquez y a falta de 9 vueltas, Mar Márquez también intentó adelantar al Depramac, pero se tocaron, lo cual hizo que el 93 perdiese la cúpula de su moto, pero igual igualmente pudo adelantarlo a falta de 6 vueltas, lo cual dio lugar a una lucha entre Bastianini y Morbidelli. Martín seguía liderando hasta que a falta de 2 vueltas el madrileño se fue al suelo de la curva 1, dejando a su rival directo por el Mundial en la primera plaza, mientras que Mar Márquez se acercaba a su hermano y consiguió adelantarlo. Así que victoria para Francesco Peco Bañaya por delante de Mar Márquez tras una gran remontada desde la 13ª plaza y de Alex Márquez, que completó el podio. Bastianini le ganó la batalla y a Morbidelli, que cerró el top 5, y el top 10 lo completaron Oliveira, Acosta, Bezeki, Binder y Raúl Fernández. También sumaron puntos Cortararo, Viñales, Miller, Augusto Fernández y Nakagami. Fuera de los puntos entraron Marini, Zarco, Bradal, Mir y Garner. Fuera de carrera se quedaron Martín y Dillán Antonio. Batacazo de Jorge Martín en el Mundial, que hoy le ha dejado el liderato en bandeja Francisco Peco Bañaya, que ahora tesora una ventaja de 10 puntos sobre él. Mar Márquez es 3-56. Os animo a escribir en la caja de comentarios quién ha sido para vosotros el piloto del día. Y hasta aquí este vídeo sobre el número domingo de carrera de la temporada en el circuito de Assassin's Ring. La próxima ronda del campeonato será en Gran Bretaña en Silverstone dentro de 4 semanas, tras el parón del verano. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros para estar al tanto del contenido relacionado con MotoGP y compartir el vídeo. También podéis dejarme vuestras impresiones en la caja de comentarios. Nos vemos, un saludo.